Este camino lo conozco muy bien. Pasando por estos pueblos, veo a mi familia, nuestro amor por Texas, luchando por el sueño americano. Pero con cada mía que pasa, me lleno de tristeza y de angustia, pero también de esperanza. Y a donde voy, he visto horrores, imágenes que son imposibles de olvidar. Y al fin de este camino, hay una comunidad que ha pasado por un dolor profundo. Ahí es donde encuentro mi fuerza. Mis padres fueron inmigrantes de México. Cuando tuve nueve meses, mi mamá falleció. Dios puso a alguien en mi vida excelente, mi madrastra, que en realidad es mi madre. No hablamos mucho de esas cosas, pero yo estoy muy orgullosa de eso. Eran padres que trabajaban muy duro. Nos enseñaron siempre que la educación era lo más importante. Educarnos fue algo que para ellos era lo máximo. Por eso me dediqué al servicio público. Yo estudié ser abogado para ayudar a nuestras comunidades. Me convertí a un concejal en la ciudad de San Antonio y después representante estatal y luego senador tejano para poder cambiar nuestros sistemas, para mejorar nuestras escuelas, para hacer nuestras comunidades más salvo y sanas. El 24 de mayo de 2022 murieron 19 niños y dos maestras en Ubalde, Texas. Una escena awful playing out today in Texas. We've got to do something now. When you look at how this keeps happening. How about that? We need change in this country. Because if we don't learn from this, then what are we? Ese día fue una pesadilla para mí, pero para estas familias fue el fin del mundo. Las personas que yo representé en Ubalde se convirtieron en mis amigos, en mi familia. Juntos pudimos luchar para tratar de hacer un cambio. Haz algo ahora, haz algo ahora. Los republicanos no nos permitieron tener un debate para subir la edad de acceso a una arma de guerra. El falla del sistema de Ubalde no fue algo independiente, no fue algo aislado. Lo que sucedió en Ubalde es simplemente un síntoma de lo que está pasando en nuestro estado. Cuando se levantan cargos por soborno contra el procurador es un problema. Cuando al gobernador le importan las tonterías políticas más que proteger a nuestros hijos, es una tragedia. Y cuando nuestro senador decidió irse a Cancún mientras nosotros estábamos luchando por nuestras vidas en una tormenta de nieve. Eso es imperdonable. A nuestros líderes les gusta hablar de la libertad, pero si estás enfermo y no puedes pagar para ver un doctor, eso no es libertad. No es libertad si trabajas tiempo completo y todavía eres considerado pobre. Y tampoco no es libertad cuando una mujer no puede tomar sus propias decisiones médicas. Mi padre siempre me decía, si trabajas duro por este país, este país trabajará por ti. Y eso es lo que les prometo hacer. Voy a trabajar duro por ustedes para resolver los problemas de hoy día. Si quieren un Texas que trabaje para todos, únense a mí. Mi nombre es Rolando Gutiérrez y quiero ser su próximo senador. Y quiero ser su próximo senador.